Yo creo que de haber una sorpresa y no ganar Cillian Murphy, cosa que dudo muchísimo, la sorpresa sería Paul Giamatti, ganándose el Oscar a Mejor Actor Principal. Feli Bellísima, de Alexander Payne, que es un director saso también, que tiene también historia con Medellín. Es muy sencilla, Alexander Payne ha visitado varias veces la ciudad, tiene una familia amiga de él en Medellín, le encanta Medellín y ha venido varias veces a la ciudad. Mira, bueno, hasta que ruede algo en Medellín, Alexander Payne, hombre. En este caballero se ha ganado ya tres premios Globo y esta es su segunda nominación a Oscar.